Hola, soy Valentina Aguado, representante de Escalada Deportiva. Hace unos días tuve la oportunidad de representar tanto al país como a la provincia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se vivió el debut de mi deporte dentro de unos Juegos Panamericanos. Fue una experiencia única, inolvidable para mí. La verdad que es un orgullo para mí representar tanto al país como a la provincia y me llena de felicidad el hecho de poder haber tenido esta oportunidad. El balance que hago de mis primeros Juegos Panamericanos es muy positivo La verdad que el nivel que se encontraba en la competencia era muy, muy grande. Tuve la oportunidad de competir con atletas que son reconocidas a nivel mundial, top 5 del mundo, lo cual hacía que el nivel sea bastante exigido. Pude medirme de cabeza a cabeza con ellas y poder experimentar instancias finales a un gran nivel. Por ende, estoy muy contenta y agradecida de haber tenido esta experiencia y poder haber participado del debut de la escalada en unos Juegos Panamericanos. Llegar a la final fue un gran logro para mí. Era uno de los objetivos que me habían puesto al principio de la competencia. Sabía que era posible lograr la clasificación a la final, pero bueno, no fue fácil y siempre hay que ir paso a paso y había que pasar la instancia clasificatoria en un primer lugar. Así que bueno, haberme logrado clasificar a la final fue algo súper gratificante para mí. La verdad que me dio mucha felicidad de poder entrar a la ronda final sin nada que perder y con muchas ganas de disfrutar la competencia y de disfrutar la oportunidad de estar compartiendo con atletas de gran alto nivel. Fue un año en donde la participación de puntanos en los Juegos fue récord y la verdad que me pone muy contenta el hecho de ver que el deporte en la provincia sigue creciendo a grandes escalas, ver a la provincia representada en un evento de tan gran magnitud es increíble y creo que es único y exclusivo de todo el apoyo que nos brinda la provincia para poder crecer en nuestras carreras deportivas y la importancia que le da al deporte en la vida en general. En lo personal estoy muy agradecida de todas las oportunidades que me han brindado y de todo el apoyo que he vivido en el último tiempo. Por último quería aprovechar para agradecer a todas las personas que me siguen y que me han acompañado en el último tiempo en mi carrera deportiva. Quiero animarlos a que hagan deporte, quiero animarlos a que prueben lo que es la escalada deportiva que es un deporte único, súper completo y que te permite compartirlo con amigos, con familia y la verdad que es súper gratificante. También quiero decirles que siempre tuve la ideología de que mientras uno tenga los objetivos claros y la disciplina correspondiente puede lograr cualquier cosa que se proponga. Así que nada, los quiero animar a que luchen por sus sueños, a que se esfuercen y que cualquier cosa que se propongan puede ser posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!